Barney el campeón y Panchito ¡Mírate oh Barney! ¡Una lechuza! ¡Sí! Hoy nos va a enseñar que a veces hay que estar calladitos como la lechuza La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh La lechuza está en un árbol y calladita quiere seguir Por eso ella nos dice a todos que en silencio quiere vivir La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh Y la lechuza vive contenta porque a todos les cae bien Es calladita, nunca molesta y con sus ojos a todos ve La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh Y la lechuza nos ha enseñado la disciplina que hay que seguir Muy calladitos como la lechuza hace shh, hace shh Y la lechuza está feliz La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh Hasta aquí hemos llegado con este capítulo Y recuerden que los niños del mundo con Barney quieren aprender Y con Panchito, muy divertido va a ser Niños, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video Pueden darle click a cualquiera de los videos que se ven a continuación A mi me gusta el de arriba, no, no, mejor el de abajo Porque el de abajo es mucho mejor ¡Adiós niños! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Denle click al video! ¡Denle click al video! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!